¿Cuánto tiempo le toma a un hacker descifrar tus contraseñas? En el mundo digital de hoy en día, las contraseñas son la primera línea de defensa para proteger nuestra información personal y financiera. Sin embargo, a pesar de su importancia, muchas personas siguen utilizando contraseñas débiles y fáciles de adivinar, lo que hace que sus cuentas sean vulnerables a los ataques de los hackers. Bienvenidos al canal oficial de Encriptados. Mi nombre es Juan Pablo Zapata y hoy te voy a contar cuál es el tiempo promedio que le toma a un hacker descifrar tu contraseña y cómo puedes mejorarla para proteger tu información. Los hackers utilizan diferentes técnicas para descifrar las contraseñas, como el ataque de fuerza bruta y el ataque de diccionario. El ataque de fuerza bruta consiste en probar todas las combinaciones posibles de caracteres hasta que se encuentre la contraseña correcta, mientras que el ataque de diccionario utiliza una lista de palabras comunes y contraseñas para adivinar la contraseña. El tiempo que un hacker tarda en descifrar una contraseña depende de varios factores, como la longitud y la complejidad de la contraseña, la capacidad de procesamiento de la computadora y la técnica de ataque utilizada. En general, las contraseñas más cortas y sencillas se pueden descifrar en cuestión de segundos, mientras que las contraseñas más largas y complejas pueden tardar años en ser descifradas. Estas son algunas de las contraseñas más usadas en el mundo y, a su vez, las más fáciles de descifrar. Si la contraseña contiene solo números, un hacker puede tardar milésimas de segundos en hackearla. Si contiene algunas letras en minúscula y números, puede tardar entre segundos a semanas, dependiendo de la longitud. Si por el contrario agregas mayúsculas, minúsculas y números, el hacker puede tardar entre horas y meses, también dependiendo de qué tan larga sea. En cambio, una contraseña larga con números, caracteres, letras mayúsculas y minúsculas tardaría años en ser descifrada. Es por esto que debemos prestar atención a cómo creamos nuestras contraseñas. Ahora que sabes lo fácil que es para los hackers descifrar contraseñas, es importante que tomes medidas para proteger tus cuentas. Utiliza una combinación de letras mayúsculas y minúsculas, números y símbolos. Crea contraseñas. Evita utilizar palabras comunes o información personal como tu nombre o fecha de nacimiento y no utilices la misma contraseña para diferentes cuentas. Como tip adicional, si te gustaría poner a prueba tu contraseña, te voy a dejar en la descripción del video el link de Casper Key, donde puedes escribir tu contraseña y el software te dirá qué tan frágil o fuerte es tu contraseña. Si te gustó este video, te invito a darle like y suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Juan Pablo Zapata y recuerda que en Encriptados, nos tomamos en serio tu privacidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!